Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar, nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad Si creías que no íbamos a regresar Si pensabas que esto no pintaba nada bien, que las musas nos dejaron para no volver, estamos acabados ya Siempre hemos cantado para hacernos olvidar, los malos momentos y lo que duele vivir Todo lo que somos es gracias a ti, nunca nos iremos mientras quieras tú Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar, nuestra voz ahora es la vuestra, ahora somos de verdad Seguiremos tocando, pues la magia sigue en ti, hemos vuelto para quedarnos, hemos vuelto para ti Brindaremos por todos los que ya no volverán Y que os vaya bonito, nos veremos en un bar Si olvidaste que el espíritu de este tinglao, estaba en nosotros en decena algún pringao Nunca os fallaremos, pues el alma sigue aquí, estaremos a dolor Siempre hemos compuesto escuchando al corazón Y a las modas nunca les prestamos atención Todo lo que somos está en una canción Estaremos aturados hasta morir Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar Nuestra voz ahora es la vuestra, ahora somos de verdad Seguiremos tocando, pues la magia sigue en ti Hemos vuelto para quedarnos, hemos vuelto para ti Brindaremos por todos los que ya no volverán Y que os vaya bonito, nos veremos en un bar Y que os vaya bonito, nos veremos en un bar Cuando las ratas oyen, el olor también se va Y hace sitio pa' llenarlo de buen rollo y mucha paz Bailemos y cantemos, pues la bruja no murió Las barbosas amarillas te traerán nuestra canción Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar Nuestra voz ahora es la muestra, ahora somos de verdad Seguiremos tocando, pues la magia sigue aquí Hemos vuelto pa' quedarnos, hemos vuelto para ti Brindaremos por todos los que ya no volverán Nos veremos en un lugar